¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué botón! ¡Ay, vamos a bailar! ¿Ahí está el tuyo? Sí, ya veo. ¿Ah, lo viste? ¿Por qué no lo abrís? ¿Ah, lo jugamos al té? ¿Se le perdió algo? ¡No sea a mí! ¡No te diga! ¿Algo más puede decir juntos? Bueno, sí, yo sí. Llamaron de Godofredo, una de las haciendas del señor Inchausti. Y bueno, el cuidador falleció. Que paz descanse. Bueno, alguien se tiene que encargar. Quiero decir, alguien tiene que ir. Quiero decir, no sé si me entiende. ¿Y quién va? ¿Eh? No, no, pero yo, yo, yo no. ¿Su cielo no está? ¿Su cielo no está? ¿Tiene que bailar con la renga? No, chiste. Bueno, vaya con cuidado. Por los burquitos. ¡Ah! Ahí está. Vamos a observar con atención porque no puede ser que el miedo te va. Luka, 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 Luka. ¿Dos para Luka? Pará, ¿quién es este chavo? Pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Yo quiero, acá. Mío, 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 pará. ¿Dónde está? ¡Sí! ¡No me arreglos, mi amigo! Sí, camino. ¿Y Feli? ¿Te gusta Nino Bravo? ¿Quién es? El que canta al partir un beso... No, no. No. ¿Vos me diste esto? No, no. Y el mío es que es práctico, ¿no? ¿Será una metáfora esto? Es lo primero que encontré. Gracias. Ay, gorda, son unas brazas de jales, en serio. Comemos un quesito de diet, ¿querés? ¿Será para que se borren? Ay, Dios. Vamos. ¡Un sándwich! ¿Ah? Un sándwich. Un quesito, le regalan algo a este. Está usada, pero sirve. ¿Te das cuenta cómo me busca? Claro. Vos no, ¿no? Vos no la buscas. ¿Será un corneta, che? Yo ya lo sé. Vos por lo menos tenés la duda. Y vos al menos tenés con qué sacarte fotos, ¿no? ¿Y vos con quién compartir la corneta, o no? ¿Desayunamos? 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 Bienito, está tu gente. Cuando sale el sol, me siento mejor. Busco una razón para la emoción, sigo al corazón. Cuando voy por más, llego a la verdad. Todos somos uno, busco libertad. Me dejo llevar. La vida es una sola, vamos a cantar. Que viva el presente, sin mirar atrás. Todos para uno, eso es estar bien. Uno para todos, eso es estar mejor. Somos diferentes y esas cosas son... ¿Qué querés? ¿Volvió? No volvió, pero... Hay tiempo todavía, que no me escuché diciendo esto. ¿Y con los guardianes? ¿Qué vas a hacer? Avanzan dos casilleros, retroceden cuatro. Van para atrás estos chicos. Con el libro, ¿qué vas a hacer? Con ellos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer o no vas a hacer? No. No voy a hacer. Ellos van a hacer. Es la razón. Van a estar muy juntos con el corazón. No me gusta nada, ¿eh? No, no me gusta, no me gusta. Yo no creo que esos chicos puedan hacer algo, ¿eh? ¿Vos viste lo que juegan? Al amigo invisible. Al amigo invisible. ¿Y? ¿Y decime vos? Yo soy el que hago las preguntas. Yo te poné en duda. ¿Están locos? ¿Acaso? Bueno, eso es un poco lo que somos, ¿no? ¿Somos locos? ¿Estamos locos? Bueno, de chicos y de locos todo el mundo tiene un poco, ¿no? Y nosotros, mal que te pese, tenemos algo bastante, te diría, de amigos invisibles, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Sí. Somos ese aliado que los sostiene, que los mantiene en equilibrio sin que nunca jamás se den cuenta. A veces es duro que nadie nos vea ni nos registre y uno siente que no es parte de eso. A veces no saben que nosotros estamos acá, cuidándolos, en silencio, pero alertas. Gracias. 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 Gracias.